Si usted es funcionario de la posta central y sufre algún accidente cortopunzante, por ejemplo, un pinchazo con una aguja, o tiene exposición a fluidos corporales de riesgo, como salpicadura de sangre en alguna mucosa del ojo, boca u otro, debe tener en cuenta lo siguiente. Si es funcionario titular, contrata o de reemplazo, debe activar el procedimiento institucional. ¿Qué hacer si usted sufre un accidente cortopunzante o salpicadura a fluidos biológicos? Si sufrió un accidente cortopunzante, lo primero que debe hacer es lavar con abundante agua y comprimir el sitio. En el caso que haya estado expuesto a fluidos biológicos, se debe irrigar con agua limpia corriente del lavamanos o ducha. Luego de controlada la situación, debe avisar a su jefatura directa sobre lo ocurrido. ¿A dónde debo concurrir sin accidente? Si el accidente ocurre en horario hábil, debe dirigirse a la unidad de infecciones intrahospitalarias asociadas a la atención de salud, IAS, ubicada en el segundo piso del hospital. Si ocurre en horario inhábil, debe avisar al enfermero jefe de turno institucional. ¿Cuál es el siguiente paso? La unidad de IAS o el enfermero jefe de turno institucional llenará el formulario de vigilancia de accidente cortopunzante, el formulario de procesamiento de muestras y orientará al funcionario en los siguientes pasos. En horario hábil, en la unidad de prevención de riesgos, completará la denuncia individual de accidente del trabajo día y en horario inhábil lo realizará el enfermero jefe de turno. Posterior a ello, usted debe dirigirse a su mutualidad correspondiente. ¿Qué debo llevar a mi mutualidad? Si la fuente es conocida, es decir, si usted sabe con quién se accidentó, debe llevar una muestra de sangre de la fuente, obteniendo previamente el consentimiento informado que entrega la mutualidad con quien usted tiene convenio, junto a la documentación requerida. Si la fuente es desconocida, deberá llevar sólo la documentación entregada por parte de la unidad de IAS o enfermero jefe de turno institucional, según sea el caso. Si usted sufre un accidente cortopunzante o salpicadura a fluidos biológicos y es funcionario a honorario o funcionario externo, tiene que seguir las indicaciones de su mutualidad.